Estamos de regreso en este programa especial con lo mejor del final de segunda temporada y el preámbulo de la tercera temporada de Relatos de Ultratumba y seguimos con el tema de la gárbola Hace no mucho tiempo, digamos en febrero, un amigo televidente, pero no de la señal de televisión, sino de YouTube Me manda este video de el señor Jaime Maussan Jamás en Relatos de Ultratumba habíamos hecho referencias a material externo Siempre ha sido material original de las expediciones e investigaciones de Relatos de Ultratumba Pero por el contenido de dicho video se me hace interesante presentárselos a continuación Al no ser material propio yo no puedo avalar la confiabilidad y certeza de dicho material Pero el señor Maussan tiene mucho recorrido y tiene ya un prestigio ganado Y de eso vamos a utilizar Repito, los créditos de este video no se los está dando a sí mismo Relatos de Ultratumba Este video es propiedad del señor Jaime Maussan y el programa Tercer Milenio Bien, vamos a ver el video Este video es una presentación de una serie de fotografías interesantes a lo largo del 2008 Vamos a dejar correr el video para escuchar la narración del locutor y entender un poco más de qué se trata Extraño ser fotografiado en Palenque Laura Leticia Juárez del Toro nos envió esta imagen obtenida por un compañero de trabajo En donde captó de manera fortuita a un misterioso ser En una de las fotografías durante una visita a la zona arqueológica de Palenque En la imagen realizada hacia una mujer y una niña y las ruinas En primer plano aparece un ser alado con forma humanoide Volando cerca del fotógrafo Como vemos este video fue tomado en condiciones similares a la fotografía También es una fotografía Que el invitado, el intruso fue este animal Al fondo vamos a ver que está en este círculo Este extraño animal Lo que vamos a tomar en cuenta, lo interesante de este video Y vamos a presentarlo a continuación Es las similitudes físicas que tienen los dos animales Aquí está A la derecha vamos a ver la fotografía que sale del video del señor Maussan Y a la izquierda la fotografía que se les fue entregada a Relatos de Ultratumba en septiembre del 2008 Como podemos ver, el animal es de condiciones muy similares Tiene patas delgadas, demasiado delgadas Que no van de acuerdo al tronco De dicho, de dicha ave También podemos ver las alas Las alas tienen una imagen muy similar En las dos fotografías La cabeza, la misma forma Y para el último detalle Para terminar de poner el sazón al caldo Las dos antenitas Se encuentran presentes En las dos fotografías En los dos animales La única diferencia que podemos aquí pensar Es el tamaño Que no coinciden En la fotografía tomada en San Carlos Estaríamos hablando De un animal de 3 metros de altura Y una envergadura de casi 6 metros Y en esta fotografía Que sale del video del señor Maussan De un animal mucho más pequeño Pero también que podríamos pensar Que los animales crecen No nacen de ese tamaño Tienen una evolución Y en esa evolución También está un aumento de tamaño Estoy hablando hipotéticamente Pero si hablamos hipotéticamente Tal vez se trate El animal tomado En aquellas latitudes De un espécimen Más joven Y el tomado Aquí en San Carlos De un espécimen Maduro Pero bien ¿Qué podemos concluir De este tema? Aún no conocemos todo El ser humano No ha explorado Al 100% El territorio Del globo terráqueo Aún hay mucho Por conocer Y mucho Que la naturaleza Nos puede mostrar Que desconocemos Y en una de esas Este extraño animal De verdad existe Y aún ha sido Documentado por el hombre Durante la tercera temporada De Relatos de Ultratumba Se va a llevar Una investigación Mucho más a fondo Con el compromiso Con el mismo compromiso Que yo hice en las conferencias En las 16 conferencias Que presentó Relatos de Ultratumba El seguir la investigación El buscar Encontrar Y documentar La imagen De la gárgola Investigación Que presentó Al mundo entero Relatos de Ultratumba Este video Que acabamos de presentar Se encuentra Íntegro Para toda la gente Que lo quiera ver En nuestros sitios De Youtube Donde pueden repetir En una manera más lenta Pausar el video O volverlo a repetir Las veces que quieran Para poder tener Un mayor entendimiento Y vamos a seguir Con esta investigación Porque Aún siguen llegando Correos Aún sigue la gente Señalándonos Que han visto Este animal El último correo Que recibí Fue hace tres días Y el último comentario Fue hace dos días Y está en nuestro sitio De Youtube Para que lo vean Y se den cuenta Que es cierto Que la gente Lo sigue viendo Y lo vamos a buscar En la tercera temporada Te relato De otra tumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!